¡Aplausos! ¡El que viva el 20, 22! ¡El que viva el 20, 22! ¡Vivo! ¡No! ¡Es de la libertad, los machucos! ¡Vivo! 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 ...en homenaje a la Virgen de la Atlasia. ¡Vivo! ¡Azado, sentimiento! ¡Vivo! ¡Fuera emoción para la Virgencia! ¡Vivo! 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 Y ahora son las palmas, con la tradicional, con la dulce de mamachudo, estos estudiantes de medicina humana, los futuros raptores del Perú, demostrándonos la formación integral que llevan a uno de ellos, no solamente en un académico, sino también en un artístico. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Y con la alegría que los caracteriza, ellos son los Contra Danza. ¡Tranza! 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 ¡Las palmas! Y con hacen como mensaje, a la respuesta del fundador Mambachodino. La resistencia a la cultura española. Golpea la compra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Todos somos una danza, ya hemos venido por ti Virgencita de la Altagracia en un aniversario de los dos del 2022, con todo cariño a la promoción del 2011 de la Facultad de Medicina, y quien les habla, Juan Rignoso. ¡Gracias! 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 Y así se despiden, con cariño, con el sentimiento que los caracteriza. ¡Ellos son! ¡Gracias! ¡Bravo! Ha sido una brillante participación del viejo de danza de la Universidad. Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Medicina Humana, bajo la dirección del profesor Juan Rignoso Velázquez. ¡Fuertes aplausos nuevamente para ellos!